Bueno, buenas tardes a todos. Esta conferencia de prensa tiene como principal objetivo destacar la histórica elección que ha tenido la izquierda en San Juan. Nunca antes en San Juan se había llegado al 7% de los votos. Y eso es muy importante. Marca el inicio de un camino. Un camino que tenemos que afianzar todas las fuerzas que integramos la izquierda en San Juan. Y esto no es algo que ha sucedido de una manera sorpresiva. Es la consecuencia de un trabajo militante. Un trabajo militante que en el día de ayer se vio en un despliegue importantísimo de todas las fuerzas del frente de izquierda. Un despliegue como nunca antes. Y fue la conclusión de una etapa en una campaña electoral que fue sobresaliente. Agradezco a todos los militantes del Partido Obrero, del MST, de izquierda socialista y del Partido de Trabajadores Socialistas por el enorme despliegue militante que hicieron en los territorios, en los barrios, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Y ahí es donde estuvimos nosotros, llevando nuestra propuesta y recolectando toda la bronca, toda la desidia que está en la gente que se expresaba como una reacción cuyo origen es décadas y décadas de gobiernos decadentes. Así que, bueno, este es el inicio. El inicio de algo que puede ser muy importante para la vida del pueblo de San Juan. Así que, bueno, le dejo la palabra a los otros integrantes para que podamos expresarnos todos. Muchas gracias. Bueno, también agradezco que hayan podido venir a los periodistas, a los compañeros, compañeras. También la izquierda, saludo de parte de nuestra agrupación, del MST, a los compañeros del Partido Obrero, del Polo Obrero, de izquierda socialista, del PTS. Porque de conjunto hicimos una elección tremenda, histórica, como decían todos los compañeros, compañeras. Hoy comienza un día distinto para la izquierda y una etapa distinta para la izquierda en la provincia. En donde, por los resultados que nosotros pudimos ver, en varios lugares salimos tercera fuerza. En cuatro departamentos salimos tercera fuerza. Y eso no es menor para una agrupación y para la izquierda de su conjunto en la provincia. Es una clara señal para el gobierno. Y es una clara señal también para los laburantes, para los trabajadores, para los luchadores, de que hay un nuevo espacio que surge en la provincia para poder organizarse en donde, en forma democrática, como decían los compañeros, compañeras, empieza a surgir en la provincia. Entonces, no hay una tercera fuerza nueva que surge, que está ligada al macrismo, que está ligada a la falsa oposición. Lo nuevo que está surgiendo en la provincia es la izquierda. Que ahora, con la unidad que estamos formando y que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora, nos vamos a plantear ser tercera fuerza en la provincia para noviembre. Y ese va a ser nuestro objetivo. Como de acá a noviembre hablamos con todos los trabajadores. Por eso se nos plantea un gran desafío al frente de izquierda en la provincia. Así como en el país somos tercera fuerza, como lo decía recién Franco, y eso marca un termómetro de la situación nacional, en la provincia también va a pasar lo mismo. Y nosotros vamos a ir por ese tercer lugar y vamos a ir a hablarle a todos los departamentos. Vamos a ir a esos departamentos donde salimos terceros y vamos a salir a esos departamentos y vamos a ir a hablar con esos trabajadores donde también votaron opciones que por ahí hoy se están arrepintiendo porque no son los que realmente los representan. Entonces, vamos a ir por esos trabajadores y a esos departamentos a conquistar ese tercer espacio electoral. Así que, bueno, les agradezco que hayan venido. que hayan podido ser parte y, bueno, si alguien tiene algún...